Dragon Ball es una de las series que más éxito ha tenido en todo Latinoamérica y probablemente la más popular ahora, luego de más de dos décadas, pero todavía sigue vigente con Dragon Ball Super, el cual parece no tener un final cercano. Definitivamente uno de los puntos más importantes para que este anime se volviera tan popular y querido en Latinoamérica fue su doblaje, ya que sin exagerar es uno de los mejores doblajes que se han llegado a hacer en esta parte del mundo. Esto en todos los aspectos, personajes, dirección de doblaje, traducciones, reinterpretaciones, improvisaciones, tonos de voces, etc. Eso sí, no es un doblaje perfecto, ya que sería imposible y más aún con una serie tan larga, que cuenta con tantos episodios y tantos personajes, fácilmente puede perder el hilo. Sin embargo, por algo se ha ganado su lugar y hoy en día los actores de voz que trabajaron en Dragon Ball disfrutan de un gran éxito. En esta ocasión vamos a realizar la segunda parte de las 7 cosas que mejoraron la serie, e incluso en comparación con su doblaje original. Número 7 El cambio de voz de Goku. La voz de Goku es fácilmente el pilar de Dragon Ball, pues se trata del protagonista. Es la voz en la que se centra en casi todos los capítulos y la que cualquier fan, sea fan de anime o no, la reconoce. Ya es muy conocido que en Japón la voz de Goku siempre ha sido la misma, e interpretada por Masako Nosawa, actriz encargada de darle vida a este personaje desde el inicio de la franquicia cuando Goku era un niño, y hasta la actualidad con Goku completamente adulto. Quizá es por eso que muchos de los que escucharon Dragon Ball en japonés la primera vez, se sorprendieron bastante, ya que era muy diferente a la de Mario Castañeda, que era un Goku adulto, a la voz de Masako Nosawa, quien es una mujer y da la voz a Goku. Esta es una mujer mayor y en realidad hace un trabajo bastante bueno, pues se puede notar algo de evolución en su voz, a la que tenía el Goku pequeño. Y ahora grande también, sin embargo, si no estás familiarizado con ello, Goku puede sonarte algo raro, e inmediatamente puedes distinguir que es una mujer. Esto se quedó así en Japón por el cariño que le tenían los fans de Goku a la voz de este. En algún momento se planteó cambiarla, pero el mismo Akira Toriyama decidió que Masako continuara siendo la voz de Goku, sin embargo en Latinoamérica fue totalmente diferente. De hecho en Japón la voz de Masako Nosawa es utilizada para Goku, Gohan, Goten, Bardock, Tarles, Black, Gohan adulto, Gohan del futuro y cualquier personaje que tenga que ver con Goku de esta manera. La encargada de dar la voz a Goku niño es Laura Torres, quien realmente hace un trabajo extraordinario, pero Gloria Rocha, la directora de doblaje de Dragon Ball, decidió dar la voz a Goku, adolescente y adulto que debería ser totalmente diferente, pues ella tenía acceso a todo el material, y sabía que Goku tendría una apariencia muchísimo más madura, con el paso del tiempo, así que también tendría que tener una personalidad diferente. Para esto decidió que Mario Castañeda hiciera la voz de Goku, y aunque en un principio este se negó, a final de cuentas fue casi obligado por su propio hijo, quien era bastante fan de Dragon Ball, y curiosamente ahora él es quien interpreta la voz de Whis. Gracias a él y a la madrina, Goku tiene la voz que conocemos ahora, y aunque en un principio a Mario le costó trabajo hacer una voz de adolescente para Goku, Maestro, me da mucho gusto que esté bien. Díganme, ¿todos están bien? Podemos ver cómo es cuando conoce a Freezer por primera vez, y se ve todo el potencial de la voz de un Goku adulto. A diferencia de las demás voces, que como mencionamos, son interpretadas todas por una sola persona, y Laura Torres se encarga de darle voz a toda la infancia de los hijos de Goku y a Goku mismo, sin duda alguna es bastante bueno. Número 6 Los insultos de Vegeta Vegeta es un personaje con una personalidad bastante definida, es un gruñón, enojón y casi no habla, en fin, es un personaje bastante duro, obstinado por fuera, pero dentro tiene un gran corazón, sobre todo con su familia, y es pura maldad obviamente. Mi corazón tiene pura maldad. Una de las características principales de Vegeta son sus clásicos insultos y las palabras con las que humilla a los demás, algo que realmente no podemos observar en el idioma original japonés, ya que la existencia de este tipo de palabras es muy poco usual en ese idioma. Vegeta habla como cualquier otro villano hablando en japonés, sin algo realmente que lo identifique o palabras realmente suyas. En español por el contrario, todos sabemos cuál es la palabra principal de Vegeta, insecto. A Vegeta le encanta usar esto e insultos similares como sabandija o cosas por el estilo. Su fuerza será incomparable y nos derrotarán. ¡No me vuelvas a hablar de esa manera, insecto verde! ¿O quieres ser eliminado antes que esos androides? Algo que se volvió una especie de broma o meme incluso en el mismo doblaje. Y René García, actor de voz de Vegeta, siempre lo utiliza con sus fans, claro, que cuando estos se lo piden, ya que él ha mencionado que no le gusta insultar a sus fans, aunque ellos mismos se lo pidan. Esto hace que Vegeta latino tenga una personalidad propia, una realmente que se distingue con los demás personajes, e incluso podemos verlo cuando se le dice la palabra insectos. Y a modo de broma, le insertaron la frase de Vegeta acerca de que se robó sus diálogos. Solo son unos insectos. ¡Ay, no solo me robó las células, también mis diálogos! René García hizo suyo totalmente al personaje, aportándole las palabras y personalidad única. Por lo que sin dudas, el rey de los Saiyans hubiera sido muy distinto si no tuviera esa frase propia del doblaje latino. ¡Kami Korozama! Número 5 No censura ni modificación en casi ningún diálogo Uno de los problemas principales de los animes occidentales es la modificación del material a la hora de transmitirlo en televisión. Con esto nos referimos a la censura, pero no necesariamente censura visual o editar la sangre, desnudos o este tipo de cosas, sino la censura en cuanto a los diálogos. En Estados Unidos es muy común que censuren los diálogos, cosas pervertidas o simplemente que los cambien para ser los más estadounidenses. El caso de Goku es muy conocido por el momento en que da el discurso Yo soy el Super Saiyajin Goku. A Freezer en inglés lo cambiaron totalmente, dándole muchos aires a Superman. Goku diciendo cosas que él le eran la esperanza del universo y el protector de los inocentes, y este tipo de cosas. Cuando en realidad tanto en japonés como en latino simplemente le dice que es un Saiyajin criado en la tierra. Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste. Y ha despertado y ahora es un Super Saiyajin. Esto cambia completamente la forma en la que percibimos al personaje, pues en Estados Unidos sí que se lo dieron más con un aire de héroe. Cuando Goku realmente nunca ha sido un héroe en sí, y en muchas otras partes la serie ocurren este tipo de cosas. Por suerte, en español latino estamos seguros de que al menos el 95% de los diálogos importantes se mantuvieron intactos, idénticos al japonés o dando el mismo mensaje sin intervenir en la personalidad de los personajes, siendo bastante fiel a lo que realmente transmite la serie. Esto también se aplica con muchas censuras y chistes en escenas cómicas, como la del maestro Roshi, algunas sí fueron censuradas y otras no. O partes como cuando Goku ofrece a Bulma y a Vida del Supremo Kaiosama. Si todo marcha a la perfección, te prometo regalarte una fotografía de esa chica bonita que te conté. Será toda tuya, así la verás en el momento que tú quieras. Número 4 La traductora Brenda Nava Brenda Nava es una excelente traductora que ha trabajado para el doblaje con muchos animes conocidos, principalmente toda la franquicia de Dragon Ball. Gracias a ella es que tenemos un doblaje tan fiel al de esta serie, pero no se limita únicamente a los diálogos, sino también a los nombres de los personajes. Parte realmente muy importante que debemos tomar en cuenta a la hora de dar crédito. Gracias a ella tenemos las pronunciaciones que conocemos, por ejemplo, Krilin en lugar de Kuririn, o Picoro en lugar de Piccolo, Freezer en lugar de Friesa, y varios, etc. Sin embargo, gracias a su amplio conocimiento en japonés y también en Dragon Ball, acerca de que es de los animes mejor adaptados en el uso de los sufijos japoneses. Con esto nos referimos a términos usados como San, Chan, Kun y todos esos. Ahora es muy conocido en internet, pero en ese tiempo utilizarlos en anime de TV abierta era demasiado raro, por lo que fueron adaptados muy bien a los dioses, por ejemplo, Kamisama, Kaiosama, y los supremos Kaiosama. Esto en los últimos en japonés que se llaman Kaioshinsama. El término Shin significa supremo, así que decirle supremo Kaiosama es una muy buena opción. Otro ejemplo es el Jin, que al final es como la raza de los Namekuseijin, el cual en japonés debería ser como habitante, o Makayoshin, que se podría dar un ejemplo que sería como México o Mexicano. En otros idiomas como el inglés, definen llamando a los Saiyajins como Saiyans, o Namekians, a los Saiyans y Namekuseijins, lo que podrían adaptarse como Saiyanos o Namekianos, algo que se escucha raro, porque estamos acostumbrados al nombre original. Hay otro caso de nombres, pero de personajes o técnicas, como completamente diferente. Y fue las que Brenda Nava no pudo supervisarlos, como el de Vegeta cuando pronuncia Vegeta, el cual debería ser Vegeta, como en el japonés. Y cuando Brenda Nava se enteró de esto, ya habían pasado algunos capítulos, por lo que el nombre de Vegeta se quedó tal como está. En contadas ocasiones se le llamó Vegeta. De hecho, esta es la razón por la cual Vegito se llama Vegito, porque trae la pronunciación correcta. De otra forma, lo hubiésemos dicho Vegetto. El momento sentimental de Laura Torres. Uno de los momentos más emotivos del primer Dragon Ball fue cuando Goku se reúne con su abuelito, el cual había sido traído al mundo de los vivos por un solo día, y actuaba como contrincante de Goku, pero con una máscara hasta que este lo descubrió. En la escena original vemos como Goku lo reconoce por su olor, y cuando este por fin se da cuenta de que es el Yori, se ve bastante feliz. Algo que Laura Torres le llegó bastante, puesto que recordó a su propio abuelito, al cual le tenía un enorme cariño, y se expresaba de una forma bastante similar. Laura aprovechó y tose sus sentimientos para la actuación en escena, dándonos muy buenos recuerdos de ese pequeño Goku. Y la anécdota es que tuvo que grabarlo unas cuantas veces, ya que rompía en llanto, y le impedía hablar con claridad. Pero le dio ese sentimiento en cuanto vio a su abuelito y gritó. Sin duda alguna, hay momentos en el doblaje que pueden darse bastante bien. Número 2 Gloria Rocha, la directora de doblaje. Todo lo que hemos visto hasta ahora, e incluso el siguiente lugar en el número, no hubieran sido posibles si no fuese por una sola persona. Gloria Rocha, apodada también como la madrina, quien fue la encargada de dirigir y supervisar el doblaje, tanto de Dragon Ball como Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, además de muchos más animes. Muchos de los actores de la serie recuerdan con mucho cariño las grabaciones con Gloria Rocha, pues cuentan también con una especie de poder sobrenatural o sentido para saber exactamente qué tipo de voz le queda a cada personaje en cuestión, eligiendo los actores sin necesidad de pruebas, ya que la mayoría de los protagonistas no hicieron casting, ella simplemente los llamó porque tenía la corazonada de que le quedaría esa voz. Siendo la directora del doblaje, ella tuvo el encargo y supervisión de todas las modificaciones de la serie, tanto censuras como cuando Oolong pidió el deseo de las bragas improvisando el personaje, o Piccolo y Vegeta. ¿Qué tipo de actuación deberían hacer para cada personaje? Efectos de voz utilizados como a Cell, que es en el único doblaje que se le dio ese efecto, ni en japonés, ni en estadounidense, ni en ningún otro. Realmente no se ha vuelto a ver un doblaje con esa misma esencia de los 90, en gran parte debido a que ella ya realizó otros doblajes como Sailor Moon, por lo que podríamos decir que era la más experimentada a la hora de dirigir el doblaje en México, gracias a ella fue que Dragon Ball tuvo el éxito masivo que tuvo en Latinoamérica, pues una buena historia no es suficiente. Tenemos el caso de One Piece, quien sus adaptaciones y censura, así como el doblaje, lo hicieron un total fracaso. Así que gracias a la directora Gloria Rocha. Tonos perfectos para los personajes Una de las características únicas en el doblaje latino es que los personajes que comparten una misma voz son claramente diferentes, tienen una voz muy diferente también a la japonesa o son idénticas, por ejemplo Cell, quien a lo largo de las tres transformaciones se escuchan igual en el idioma original y en bastantes más. Goku y Bardock tienen la misma voz, pero de inmediato podemos distinguirlo. Y a pesar de que la voz suena exactamente igual, la actitud y tono se hace parecer a personajes completamente diferentes. Freezer planea algo, estoy seguro. Haz lo necesario para sobrevivir, hijo. El torneo de la fuerza me abrió los ojos. No me puedo quedar en el nivel que estoy ahora. ¡Qué emoción! Bardock es mucho más agresivo, rudo y cruel, pero en el fondo se nota que es el padre de Goku. Pico y Kamisama también son otro ejemplo, son el mismo actor, pero se escucha completamente diferente. Supongo que ya sabes a qué vine a este lugar, o por lo menos tienes una idea. Sí, ya lo sé. Anteriormente tú y yo. Bueno, para ser más exactos, tu padre y yo solíamos ser un solo individuo. Para Bulma se utilizó a Rocío García, cuando éste era joven. Ese Goku, a decir verdad, nunca me imaginé que se pusiera tan guapo. Debería ser mi novio, aunque sea menor que yo. En la saga de Majin Buu hasta actualmente que se utilizó a Monica Manjares, para demostrar el cambio y madurez del personaje. ¿Cómo te atreves a decir eso? No puedo creerlo. Si no venimos a verte, tú no te molestas en visitarnos, aunque fuera el fin del mundo. La primera voz de Yamcha es un personaje de una voz perfecta para éste, pues Jesús Barrero, quien es el actor también que dio la voz a Seiya de los Caballeros del Zodíaco, al igual que Toro Furuyara, el actor japonés que interpretaba a Yamcha y a Seiya. ¿Por qué no me dijiste que había una bella chica en este lugar? ¡No sabía! Krilin tiene un total de cuatro voces a lo largo de toda la serie. Primero de niño. Mi nombre es Krilin y vengo desde una villa muy lejana que se encuentra en este de aquí. Luego cuando crece en Z. Pues vamos a investigar. Y en la saga de Majin Buu. Número 18. Yo iré a atacarlo. Mientras tanto, tú llévate a nuestra hija y refúgiala en un lugar seguro, ¿entendiste? Y finalmente en Dragon Ball JT cuando ya está viejo. Aún sigues con la misma apariencia de cuando eras niño, y el maestro Roshi no ha cambiado en lo absoluto. Yo soy el único que he envejecido, cielos. Ya nada es como solía ser antes. A diferencia del japonés donde siempre lo interpreta una mujer. Y en JT se ve bastante fuera de lugar. Majin Buu sorprendentemente es el mismo actor de doblaje, Mario Sauret, quien hace las voces tanto de Buu Gordo como de Evil Buu, Super Buu y Kid Buu. ¿Tú crees que soy un chico apuesto? A pesar de que estos tienen voces bastante diferentes, y cuando absorbe a Gotenks y a Gohan se le nota el cambio. Se hace ver muchísimo más inteligente en su forma de hablar. Dende es otro buen ejemplo, pues es la misma voz cuando es un niño, pero a lo largo de la historia madura ella habla diferente. ¿Quieres saber algo más? La voz de Dende es la misma voz que de Yugi de Yu-Gi-Oh, esa voz de macho en un cuerpo de 14 años. ¿Pero qué dragón tan extraño? Bueno, entonces lo intentaré. Tranquilo, no te preocupes porque aún tengo un plan, Joey. Primero haré mi jugada. El hijo de Oku con sus cambios de adulto, o Milka con su voz molesta luego de 7 años que Oku está muerto, etc. Esto demuestra que las voces escogidas para los personajes no solo fueron perfectas, sino que también supieron acoplarlas a la evolución y presentación de personajes, incluso en japonés y en otros casos optó por darles voces que se acoplaran mejor. Como dijimos en el punto anterior, todo gracias a la directora Gloria Rocha. Así que bueno, esto sería todo, espero te haya gustado. Si es así, no olvides de dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás, y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más, también puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, canal de Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Black, y hasta la siguiente. Los quiero, chao. ¡Gracias!